La Pobre Leticia La Pobre Leticia ¿Por qué mataste a un tipo? ¿Qué? ¿Le pegaste? No, no, no ¿Te peleaste con alguien? Bueno, bueno, sí, 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 le pegué, le pegué Pero lo que te estoy diciendo es que maté a un tipo ¿Por qué no te entiendo? ¿Qué parte de maté a un tipo no entiendes? Nosotros no somos como las mujeres Cuando queremos decir algo decimos eso, no otra cosa A ver, ¿a quién mataste? Menos mal Menos mal No sé El tipo me dice que también se viene conmigo para afuera Que es una tontería hacer cola, ¿no? Y salimos los dos para afuera Y de repente El tipo entra primero Y se pone a sacar dinero Me indignó Yo había sido el de la idea No, Marta, Marta Yo había sido el de la idea Pues me indignó Y no sé lo que me pasó Entré en el cajero Y le partí la cabeza contra el cajero ¿Pero qué dices? ¿Estás loco? Maté a un tipo, Marta ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué te había hecho el pobre hombre? Nada, nada Bueno, bueno Me había robado el turno del cajero ¿Estás pidiendo que hagas como si nada Cuando asesinaste a un tipo? ¡No lo asesiné! Le maté Pero yo no soy ningún asesino Coño Hagamos como que no pasó nada Lo mismo con la roca Se la cambian y ya está Él le preguntó a los médicos Si no le pueden poner el mismo talle de sujetador Y de caderas que tiene ella Está bien que piense en el todo Ay, con tanto gasto Vamos a tener que acostumbrar Marta Marta ¿Qué? Maté a una tipa Salgo el coche y me bajo Y voy junto a ella Y le pregunto Señorita Señorita ¿No sabe usted que puede avisar Al servicio de asistencia en carretera? La tipa Una resentida Una hija de puta Que debía de odiar a los hombres No va y me suelta Que me meta en corisejo ¡Por el culo! ¡Vis! La mataste por eso Le di como Como siete o ocho golpes Catorce o dieciocho Fuerte No puedes ir así por la vida Matando el primero que se te cruza en el camino Imagínate si yo matara a todos los que me caen mal ¡Dejaría el barrio sin gente, Ernesto! ¿Cómo se nota Que no eres tú la que tiene que salir a trabajar? ¿Tú tampoco trabajas? Bueno, tu padre ¡Ah! ¡El killer! ¡El asesino! Un poquito de respeto Que es tu padre ¿Eh? Será un criminal Pero es tu padre ¿Fal psicólogo? Pues sí Al final sí Menos mal Sí, pero No es fácil Parece que hablan de la ira De la violencia Pero el tipo no sabe Que papi mata gente ¡Se lo tienen que decir, mamá! ¡Pero Julieta! ¿Cómo le va a decir al psicólogo Que anda matándose donde por ahí? ¡Se lo ocupa el cara! ¡Ah! En serio, Marta Juli ¿Hace cuánto que no les traigo un disgusto a casa? ¿Hace cuánto que no mato a nadie? ¿Una semana? Ya debo de llevar una semana de abstinencia Pero tú preguntas ¿Hace cuánto que no matas a nadie? ¿Hace cuánto? Después del tipo del cajero Después de la tipa de la autopista ¿Eh? Después del chico que hacía dedo en la carretera De la niñera de Leticia Del panadero de tu madre Pero... Pero tú preguntas ¿Hace cuánto que no matas a nadie? Después de las últimas 14 personas que hiciste mierda En los últimos dos meses ¿Mataste a alguien hoy? ¿Ves? ¿Ves cómo es mucho más fácil así? Preguntar directamente Y no andar con rodeos ¿Y? ¿Mataste a alguien o no mataste a alguien? Más o menos ¿Cómo más o menos? Más o menos ¡A mi jefe! ¿A tu jefe? Con la indiferencia Con la indiferencia Con la indiferencia ¡Tú eres gilipollas! ¡Todo en serio imbécil! ¡No jodas con el tema! Que no hombre, que no Que no maté a nadie Que me estoy curando Que ya estoy sanando Que me estoy curando ¿Pero tú te crees que para mí es fácil? Esperarte todos los días Pensando que vas a venir Con un nuevo cadáver a casa Que yo nunca los traje a casa Es una manera de hablar Ernesto Siempre corrigiendo Pero mira cómo hablas ¿Verdad? Yo hablaré mal Pero por lo menos Lo ando matando gente por ahí Yo no ando matando gente ¡No te maté a unas personas! ¡33! Ahí está Es él ¿Seguro que es él? Sí, coño, que es él Recordar terapia familiar, ¿vale? Que no nos haga meter la pata Vamos a ver Cuéntenos ¿Qué hace después de cada episodio De violencia que protagoniza? ¿Lo primero que hago? Claro ¿Rompe algún objeto? No ¿Ríe? No ¿Llora? No, no, qué va, qué va, qué va ¿Se deprime? ¡Qué va! ¿Qué es lo primero que hace? Me cambio de ropa A ver, vamos a hacer una dramatización de una simple situación familiar Pero vamos a cambiar los roles Ernesto llega a casa inmediatamente después de vivir un episodio de violencia Se lo cuenta a Marta Y finalmente llega Ernesto Venga, planteemos la situación Sinceramente Hágame caso Ya verá cómo salen las cosas afuera Justamente Si no sé de qué te ríes Vamos, llegamos Esto es un cochecito Marta ¿Qué? ¡Mate a un pico! ¡Basta! ¡Basta! Doctor Doctor, creo que deberíamos dejarla aquí Continúen Marta, no interrumpa, por favor Yo no he dicho nada ¿Qué refería su mujer? ¡Hola! Julieta ¡Mate a un pico! ¡Pero qué tonterías dices! Pero todavía sigues con esos sueños raros Con esas pesadillas No son sueños ni son pesadillas ¡Que mate a un pico! ¿Pero cómo vas a matar a un pico en el cajero automático? Si eres más bueno que el pan A ver, paremos acá, ¿eh? Tú eres tonta ¿Es para matarla? No, si es interesante lo que pasó Vamos a ver Cada uno vuelve a ser el que era Porque si no, no nos vamos a entender Usted vuelve a ser Marta de nuevo Usted, Ernesto Y usted, querida, vuelva a ser Julieta Porque si no me van a volver loco a mí ¿Cuál es eso de que tiran la ropa? Pero qué pena, tenemos que terminar porque ya es hora, ¿eh? Bueno, yo me voy, son 100 Pero no escucho que mi padre mata a gente Algo nos está queriendo decir con esto Yo creo que necesita atención, ¿eh? Pero Julieta Julieta, no importa lo que su padre es Sino lo que hacemos con lo que su padre es ¿No le parece? Y de puta tonta soy yo Tome el dinero, doctor No, espé Venga, venga, tome el dinero y no me ponga más nervioso de lo que me está poniendo Sean bonitos los dos Van juntitos hasta la puerta, se despiden como buenos amigos Y aquí no ha pasado nada No, es demasiado tarde Se ha dado cuenta Mira lo que has conseguido Mira lo que has conseguido con tus tonterías ¿Eh? ¿Eh? Gracias por ver el video.